Hola viajeros, con esta vista del Boquerón del Diablo, iniciamos nuestro recorrido por Pucuzana. Empecemos. Pucuzana se encuentra a la altura del kilómetro 60 de la Panamericana Sur. Si vas desde el centro de Lima lo puedes hacer en transporte público desde el Paseo Colón. También puedes hacerlo desde varios puntos conocidos como la avenida Circunvalación con Canadá, desde el puente a Lipio Ponce o puente a Tocongo. Todos te dejarán en el puente de Pucuzana y de ahí tomarás los colectivos que te llevarán hasta la avenida Lima, a una cuadra de la Plaza de Armas. Dentro de este hermoso balneario encontrarás el puerto de Pucuzana y sus atractivos turísticos que te mostraremos a continuación. El corte de la viuda Popularmente conocido como el Boquerón del Diablo Este Boquerón es un accidente geográfico donde el ingreso de las olas del mar ocasiona un gran ruido y nos ofrecen un espectáculo impresionante. El rostro de Cristo Formación rocosa que se parece a la cara de Cristo mirando hacia el mar Playa Naplo Es una de las playas del distrito de Pucuzana Preferida por los bañistas debido a que sus aguas son muy tranquilas Naplo también es ideal para practicar deportes náuticos El trayecto a pie desde la Plaza de Armas demora más o menos 10 minutos Pasarás por un túnel que conecta la playa de Pucuzana con la playa de Naplo Si vas en auto particular puedes ingresar por el kilómetro 57 de la Panamericana Sur Playa Las Ninjas Se encuentra cerca al terminal pesquero Sus aguas mansas de esta playa las hacen las preferidas por los niños Esta playita es de aguas muy tembladas y cristalinas Ideal para la práctica de nado y buceo Playa Pucuzana Playa de aguas tranquilas y frías En esta playa siempre encontrarás gran presencia de algas Desde aquí se pueden hacer paseos en bote a 10 soles por persona Y apreciar toda la bahía de Pucuzana Durante el recorrido te encontrarás con gran variedad de aves Pingüinos, estrellas de mar y lobos marinos Música 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 Bueno gente, no se olviden de suscribirse a Más Que Viajes y regalarnos un like, visiten Pucuzana, sus lindas playas y sus hermosos atractivos turísticos. Esto fue Más Que Viajes.